El Centro para la Excelencia Docente te invita a que disfrutes de dos días en los que podrás compartir experiencias de buena docencia, con intervenciones importantes de conferencistas internacionales y un sinnúmero de docentes, centros e instituciones locales y nacionales. ¿Qué esperas para ser parte de este encuentro? Segundo Encuentro Latinoamericano de Enseñanza Aprendizaje en Educación Superior. Inscríbete en www.uninorte.edu.co.